José Corena a selección nacional de Guatemala y es que más que un rumor ya es una posibilidad que si se tiene voluntad se puede llevar a cabo ¿Qué piensas tú Corena jugando a la pelotita con Guatemala? Pues te lo cuento todo, déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, comenzamos Hace aproximadamente 24 horas hablábamos de las duras palabras de Carlos el Pescado Ruiz hacia todos los legionarios guatemaltecos, especialmente hacia todos aquellos que eran naturalizados Méndez Line, los Rubio Rubín, los Kimi Ordoñez, los Aaron Herrera, los Matán Pelé, etc, etc, etc Y hoy ya hay una nueva posibilidad y es que quiero que tomemos este tema con pinzas Mi intención no es crear polémica ni tampoco desinformar, pero es que ya hay una posibilidad y una posibilidad que hasta se baraja en las redes sociales José Corena, jugador de comunicaciones, que juega de contención y juega también de central que es cumplidor en la defensa y que es cumplidor en el medio campo que es casi pieza indiscutible e inamovible cuando está sano en el esquema de Willy Coito Oliveira hay una gran posibilidad de que sea legionario guatemalteco y es que a ver, José Corena tiene más de 5 años de estar en Guatemala, obviamente creo yo que ya cumplió 5 años de manera ininterrumpida de estar en nuestro país y es que con eso José Corena ya es legible totalmente para que sea un jugador nacional guatemalteco y para que se puedan empresar los procesos y más allá de eso, yo quiero preguntarles a ustedes ¿les gusta la idea de que un jugador que ya sabemos que es cumplidor de que ya sabemos que tácticamente es uno de los más aplicados en el fútbol nacional guatemalteco y sobre todo de los que más ha demostrado no sólo acoplarse a nuestro fútbol sino también dejar la vida por cada partido jugando en Huastatoya y jugando en el cuadro de comunicaciones ¿les gustaría que ahora representara a Guatemala? y es que las puertas se le han abierto no porque le hayan hecho una propuesta oficial sino porque prácticamente ya tiene todos los requisitos y creería yo que más allá de tener todos los requisitos el nombre que ha sonado en redes sociales y que ahora parece un rumor que va tomando fuerza creería yo que también ha demostrado que futbolísticamente puede aportar algo a selección nacional como digo, más allá de tener los requisitos y más allá de ser un rumor que cada día y con cada muy buena actuación toma fuerza de José Corena creo que futbolísticamente tiene todas las aptitudes necesarias para poder fungir como un contención más o en dado caso, en un caso de emergencia como un muy buen central para selección nacional guatemalteca esto claro, si el jugador lo quiere y si el jugador lo permite pero desde mi punto de vista y ojo, hablo como la pizarra GT hablo como yo de este canal como un canal que sólo opina de verdad no vayan a malinterpretar lo que digo pero yo creería que si está en las posibilidades y José Corena realmente le gustaría representar a Guatemala ser un guatemalteco más con la casaca chapina y jugar para nuestra selección yo creería que para que sea una opción para que Tena la pueda elegir creería yo que mientras más quieran ayudar perfecto por ejemplo las palabras del día de ayer de Carlos el Pescado Ruiz sin duda alguna muchos disgustaron pero lo que pasa es que Carlos Ruiz piensa con el corazón pero si es cierto que si un jugador tiene todo el deseo todo el ánimo y va a representar a tu país como un loco hasta la muerte y va a dejar piel, alma, cuerpo y vida dentro del campo sin duda alguna va a ser siempre bienvenido ahora bien ¿qué trámite se tiene que hacer para que José Corena termine de ser guatemalteco? y es que creería yo que simple y sencillamente las cartas necesarias a la FIFA sabiendo que él nunca jugó con una selección colombiana creo que es parecido al tema de Méndez Line que no tiene que hacerse tanto trámite por esa parte obviamente DPI ya tiene ya tiene también el pasaporte y creería yo que son algunos flequillos para que en dado caso se pudiera dar ¿pero te gustaría a ti? ¿te gustaría verlo? pues déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y sobre todo ¿qué piensas? y nos vemos hasta la próxima